Los servicios sociales de Castilla y León son los mejores de España entre los territorios del régimen general. Según el INICEDEC, la región se mantiene en casi un 7,5 sobre 10, a mucha distancia del siguiente La Rioja, que obtiene un 5,95. La oferta de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género o para mayores de 65 años en residencias duplica la media nacional, pero sobre todo nuestra comunidad sobresale en el sistema de atención a la dependencia. Llama la atención que tiene una tasa de desatención, un limbo de la dependencia muy bajo, técnicamente irrelevante, un 1,6%, cuando la media de España está casi en el 20% y hay comunidades que están en el 30%. Según los directores y gerentes de servicios sociales, Castilla y León es una de las comunidades más eficientes. Los recursos que se destinan a cada habitante han aumentado hasta los 433 euros, pero además el protagonismo de las entidades locales es clave. La red básica con las entidades locales es potente en Castilla y León, la ratio por habitante de profesionales es elevada, con lo cual garantiza una proximidad que es factor importante. La asistencia a domicilio o la cobertura de la renta mínima de inserción son los aspectos en los que Castilla y León podría mejorar según este índice. En ambos superamos la media nacional.